Para abrir una más chicos aquí en la usina Sigue Tracuno en la noche Recordad tu casa Suscribite Ahora van del Corza a la Vueltera Barrio Talleres Los Rícata San Vicente Para el Ococero de la Calita Para la Galicia de Matienzo De lunes a domingo voy desesperado El Corazón prendido en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde está que yo no te he encontrado La Malentina gira yo voy a encontrar Buscándome la vida a su orgullo trago Me diste así de frente que El mente impactó para unirme tu mirada Dime Torero, por el amane enredo Contra lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, torero Vengo la vida por ti Torero, por el amane enredo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, torero Vengo la vida por ti Me encuentro que se me vieron muy solitario Torero, torero que se venga pa' que sepa que te quiero como un buen Torero, torero Vengo la vida por ti Torero, torero Por el amane enredo No importa lo que se venga pa' que sepa que te quiero como un buen Torero, torero Vengo la vida por ti Torero, torero Hola Manuel Cuando vendrías de que sé que te heasa y fin de junio a febrero Quiero que estés conmigo En marzo y sin amor En diciembre tú y yo Vozda a mi amada ¿Querga? Si hay cosas que se venga pa' que se venga pa' que sepa que te quiero como un buen Torero, torero Vengo la vida por ti Corero, por el arma del ruedo Para el 25, eso es lo que viene Para que sepa que te quiero como fue Corero, por el Vengo la vida por ti Corero, por el arma del ruedo Para que sepa que te quiero como fue Corero, por el Vengo la vida por ti Corero, por el arma del ruedo Para que sepa que te quiero como fue Corero, por el arma del ruedo Vengo la vida por ti Corero, por el arma del ruedo Así continúa Acuno Todo el mundo salve Los chicos de Villadela Los Pino Esto no es Zanata Esto sirve pa' bailar Esto no es Zanata Vamos todos a gozar Esto no es Zanata Esto sirve pa' bailar Esto no es Zanata Vamos todos a gozar A bailar A gozar A bailar Con las manos arriba A bailar A gozar Con las manos arriba Ves sacando tu pareja Que esto tiene mucho swing Para vos no gozarás Y sentado no quedarás Cuando escuches esta canción Que te echa para saltar con este rap Al cuarteteado Que traje para gozar Circulador Ricky No busca vida Y hay cual Los grilleros de Arguello La 25 Esto no es Zanata Esto sirve pa' bailar Esto no es Zanata Vamos todos a gozar Esto no es Zanata En Cazanata Esto está hecho pa' bailar Submito a todo el mundo Que se una a este can Son todos bienvenidos A no parar de saltar Arriba 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 La mano arriba 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 La mano arriba Saltando 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 Todos bailando Saltando 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 Todos bailando Todo el mundo está saltando Todo el mundo está gozando Aquí en la vieja usina Ahí va Los busca vidas El desafío El camión El camión El camión El camión El camión Para el loco Marcelo del bajo Los grilleros de Arguello Para los pucas De 23 Las 5 esquinas Las chicas de la cadera Las chicas de San Francisco Las chicas de Díaz Lilo De Tani Los pupis Esto no es Zanata Esto sirve pa' bailar Esto no es Zanata Vamos todos a gozar Esto no es Zanata Esto no es Zanata Esto sirve pa' bailar Esto no es Zanata Estamos todos gozando Estamos tocándolo Lo estamos todos gozando Con este ritmo candelado Estamos todos bailando Báilalo bien pegadito Báilalo curruscadito Báilalo con tu muchacha Arriba know Y la mano de acá está Todo el mundo está saltando Y arriba Todo el mundo está gozando de lo que... Las aventureras para las guapas las picantes los chitas, los chicos de Villapose las simuladoras la 22 de UOCRA las escúnegras San Carlos no se dan, ¡sacan! ¡Bailar! ¡A las mujeres de hoy! ¡Hay que atenderla! ¡Bailar! ¡Suscribirte! ¡Muy bien! ¡Las aguilas de... ¡Los copos de la ruriza! ¡Los amonis! ¡Los bozos de la soledad! ¡Los dejadá! A la mujer de hoy hay que atenderla así A la mujer de hoy hay que atenderla así Sí, sí, dan los besos y las huevitas también Si no te quedan los besos y las huevitas también Hay que ser cauteloso si andas haciendo trampa Hay que ser cauteloso si andas haciendo trampa Porque una noche de esta te puede gustar la... Una noche de esta te puede gustar la... ¡Chao! ¡Chao, chao, 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 cha A la mujer de hoy le gusta meter fresquito Porque no sé qué rinde cuando está chupadito Si te volviste mal, duérmete boca abajo Porque una noche de esa te puede gozar la ala Te puede gozar la chau, 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 que irán Chau, chau, Teira, chau, chau, Teira Y te dejará sin nada Chau, chau, Teira, chau, chau, Teira, chau, chau, Teira Y te dejará sin nada Riquísimo la 22 de San Fernando Marquín, los Pupi Para el Pato, la 22 de San Fernando Los Chico Lica La Toquetona, Río Segundo Para Riqui, Liceo Segunda, la Sujo de Luna La Caldera y Altagracia La Caldera y Altagracia A la mujer de hoy hay que atender las bien Si no te quitan los besos y la cualita también Si no te quitan los besos y la cualita también Si no te quitan los besos y la cualita también Si no te quitan la tardecida te andas haciendo el facha A la misma tardecida, la ves con un hacha Tantate bien, ¿por qué? Te pueden cortar la... ¡Ay! ¿A quién le pueden cortar a las ames una cosa? A las ventureras, a las toquetonas, a las 22 La Luquita, a los ojos de luna Susana, a las viejas ¿Cómo? Chau, chau, Teira Chau, chau, Teira Chau, chau, Teira Y te dejará sin nada Chau, chau, Teira Chau, chau, Teira Chau, chau, Teira Y te dejará sin nada ¡Bario Norte, la 22! ¿Para Bócrata? ¡Suegles! ¡Bario Chow undergradio! ¡A 9 de 30 de Medios, Nevada! ¡Para Andy! ¡El señorita de Manzano! ¿Cómo suena? ¡Sí! ¡Para mi amiguita, Donlera La suerte, Donlera ¡La suerte, Donlera! Chau, chau, Teira Chao, chao, te dirán Chao, chao, te dirán Y te dejaré sin nada Chao, chao, te dirán Chao, chao, te dirán Chao, chao, te dirán Chao, chao Para Nilo Chao, chao Los pedos duros La gatita Los pelea Chao, chao Para Contrabajo por el lodo La chita, mi adela Para mi apague Las monedas Y sigue las monedas A seguir bailando los traqueteros Junto a Odisía de colegio Recuerda tu casa Y es tu hora preferida Lo miras mientras que él Toma lecciones gritas Hoy te animarás Hablarás con él Arriba esa Para los nenes del cordón Villa Libertadola Riquísima Las cajitas del Seba Hoy es día de colegio Y es tu hora preferida Lo miras mientras que él Toma lecciones gritas Hoy te animarás Hablarás con él Y le escribes un poema Para que cuando corrija Te haga quedar Después llora Esa será tu cita Él te quiere hablar Solo tú y él Arriba Arriba Llora Arricel Que profetea enamorado Arricel A él no le pasa nada Y tú Amando lo haces a morir Arricel Que profetea enamorado Arricel Tienes un hombre casado Y tú Con lo que eres Que profetea enamorado Arricel Barrio Norte Máster Vamos los duendes Para Marcio de San Jorge Marredón El gato Barrio Norte La sábica Leónel Los bures Bellavista La simuladora Donde mueres De vergüenza Mal saber De tu fracaso La materia Del amor Con cero Reprobado Al colegio Tú No quieres Volver Y arrancas Una a una Las hojas De tu diario Donde allí Sueñas con él Donde allí Lo has amado Al colegio Tú Quienes que Volv Los chicos De la cadera A los zapitos Lloras Maricel El profetea enamorado Maricel A él no le pasa nada Y tú Amándolo Haz a morir Lloras Maricel El profetea enamorado Maricel Y tú No lo quieres Entender Maricel Vamos Arriba Villa Revolta Maricel 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 Es un hombre casado Es un hombre casado Y tú No lo quieres Entender No Las mariquitos Para el gordo Gaby De Colonia Para Pituca Vamos Coronel Olmedo Mariccel Maricel Maricel Revolta ¡Las duras! ¡Toba, toba, quiero, quiero, a toba, toba! ¡Culpo! ¡Toba, toba, quiero, quiero, a toba, toba! ¡Culpo! ¡Toba, toba, quiero, a toba, toba! ¡Culpo! ¡Toba, toba, quiero, a toba, toba! ¡Javi! ¡Ella me miró, yo nada, mire! La otra se somó y también la marcé Una me tocó y tampoco se escapó ¡Culpo! 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 Poquito por aquí, poquito por allá Ninguna de mis presas no dejo escapar Sirena de la pista comienza a gritar Los caballos del mar me empiezan a odiar Toda el agua se empieza a cañetar Cuando mis tentáculos comienzan a desplazar Un ejército y la otra que lloró ¡Culpo! 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 Poquito por aquí, poquito por allá Ninguna de mis presas no dejo escapar Sirena de la pista comienza a gritar Los caballos del mar me empiezan a odiar Toda, toda, quiero, quiero, va Toda, toda ¡Vamos! Toda, toda, quiero, quiero, toda, toda ¡Culpo! 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 ¡Epa! Las treinta, Marcelo, te dejan de agarrar ¡Ay, por sí! ¡Como el agua se empieza a calentar! Cuando vi tentáculos comienzo a desplazar Una que gritó, la otra que lloró No voy a por pasar si soy yo Un poquito por aquí, un poquito por delante De ninguna de mis plazas yo debo escapar Estoy listo por enamorar y hasta mi cueva no pienso parar Mi cuerpo caliente está por estallar Si no te has visto a comisar a gritar Los caballos de espalda en un mes No voy a estar riendo, yo no aguanto más Mi cuerpo caliente está por estallar Quiero una sirena para remediar ¡Como! 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 ¡Debajo! ¡Sí! ¡¿Adónde! ¡Pero! ¡Riquita! ¡Y el pulpo! ¡Parelo con Chas y Polito! ¡Se fue a bailar con... ¡Dura! 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 Padre nuestro que estás en el cielo Señor mío que me das la luz así besa en la Iglesia cuando todos están frente a él Padre mío, no sé lo que pasa, creo que me ha llegado el amor Así reza solo en su cuarto, cuando ella también se marchó En el nombre del Padre, escribiré una carta en el nombre del hijo Que no podré creer que el Espíritu Santo me purifique en algo Espero que así sea, que así sea, amén He leído mil veces la Biblia, para dar nuevamente un sermón No encuentro nada que me diga, que a mí se me prohíbe el amor Ha llegado una orden de arriba, y no precisamente de Dios La que dice que debo marcharme por la imagen de la institución En el nombre del Padre, escribiré una carta en el nombre del hijo Que no podré creer que el Espíritu Santo me purifique en alma Espero que así sea, que así sea, amén En el nombre del Padre, escribiré una carta en el nombre del hijo Que no podré creer que el Espíritu Santo me purifique en alma Espero que así sea, amén En el nombre del Padre, escribiré una carta en el nombre del hijo Que no podré creer que el Espíritu Santo me purifique en alma Espero que así sea, amén Espero que así sea, amén Que así sea, amén Luchita Barrio Norte Cabildo El Fondo ¡Baila! ¡Sigue! 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 ¡Gosando! ¡Sigue! ¡Bailando! ¡Sigue! ¡Gosando! ¡Sigue la volcana! ¡Bailando! ¡Sigue! ¡Gosando! ¡Con track! ¿Con quién? ¡Con track! ¿Con quién? ¡Con track! ¡Ajá! ¡Con track! ¡Con track! ¡Uno! ¡Recordando en casa! ¡A no ser! ¡Suscribite! ¡Bailando! 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 ¡Qué pasada sería! Yo le voy a enseñar el ritmo de esta banda Que trae la alegría que el cordobés esperaba Yo le voy a enseñar el ritmo de esta banda Que trae la alegría que el cordobés esperaba Cadera con cadera, espalda con espalda Te da la media vuelta y se juntan las palmas Cadera con cadera, espalda con espalda Te da la media vuelta y se juntan las palmas Saltando, saltando, saltando sin parar El ritmo de estracuno tú tienes que bailar Saltando, saltando, saltando sin parar El ritmo de estracuno tú tienes que gozar Tomado de las manos haremos una ronda Una pareja al centro girando como trompa Tomados de la mano haremos una ronda Una pareja al centro girando como trompa Cadera con cadera, espalda con espalda Te da la media vuelta y se juntan las palmas ¡Cada! ¡Cada! Cadera con cadera, espalda con espalda Te da la media vuelta y se juntan las palmas Saltando, saltando, saltando sin parar El ritmo de estracuno tú tienes que bailar Saltando, saltando, saltando sin parar El ritmo de estracuno tú tienes que gozar Tomado de la vida Para Pituca, Catucho, Pernico, 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 Calada Para Guasti, Yapa Yú, La Desamorada, Los Pulpos Salapanto Rosa, Villa Revolta, Pia Vista, Placaro Luz y Cida, Guiña Azul, La Vueltera, Enmeda Escalada Los barriginales, Irma ¡A ver la palma! Se juntan las palmas con espalda, te da la media vuelta y se juntan las palmas Cadera con cadera, espalda con espalda Te da la media vuelta y se juntan las palmas Saltando, saltando, saltando sin parar El ritmo de estracuno tú tienes que bailar Saltando, saltando, saltando sin parar El ritmo de estracuno tú tienes que gozar Saltando, saltando, saltando sin parar El ritmo de estracuno tú tienes que bailar El ritmo de estracuno tú tienes que gozar Saltando, saltando, saltando sin parar El ritmo de estracuno tú tienes que bailar Van a las diosas de track Van a los parques de república Los pulpos 23 de abril Los roncaboy Los vigo al chitón Arruelo para el loco marcio Las fiesteras La catorce de liceo Los pulpos en su parque de república Y la loquita de track Sigue, baila, baila Sigue, sigue Nunca pierdas la alegría El poder es triste Baila, baila Dile a todo el mundo Soy distinto Yo soy libre Yo vengo de lejos No sé dónde voy Yo vengo de abajo Donde nunca hay sol Yo soy como roca Soy un vengador Yo soy de ese pueblo De donde sos vos Yo traigo en mi canto Todo tu dolor Yo quiero enfrentarlo Por donde yo voy Si no te escuchaba Ya lo vas a ver Tocando la mugre Que mueve el poder Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Nunca pierdas la alegría El poder es triste Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Dile a todo el mundo Soy distinto Yo soy libre Ellos tienen labia Pueden convencer Discurso, campaña Derecho al poder El pueblo que vota No sabe qué hacer Se muere de hambre Pero no lo ven Ellos visten Será la más fina que hay Manecan Mercedes Comen con champán El pueblo que vota Ya no aguanta más Los niños se drogan En vez de jugar Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Nunca pierdas la alegría El poder es triste Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Dile a todo el mundo Soy distinto Yo soy libre Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Nunca pierdas la alegría El poder es triste Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Dile a todo el mundo Soy distinto Yo soy libre Yo traigo tu canto Soy tu gladiador No lo olvides Soy flag Uno, uno Arriba todo el mundo Los palquiros Los menea Arguello El loco Gaby A la borja Chata Vamos René de Calada Los duendes La becilita Los bokebón La costa El daño El pepe ¡Esta! Los salidos de la gracia Los dobles Dijeron un día poder gobernar Con ganas de santos con el bla 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 Pusieron sus manos mostrando su honor Y lo más terrible curaron por Dios Yo quiero ser grande, yo quiero surgir Gritarle en sus ganas que un día sufrí Yo traigo tu canto, no olvides quién soy Yo soy de Traguno, soy tu gladiador Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Nunca pierdas alegría No te desviste Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Dile a todo el mundo Soy distinto, yo soy libre Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Nunca pierdas alegría No te desviste Baila, baila Sigue, sigue Baila, baila Sigue, sigue Dile a todo el mundo Soy distinto, yo soy libre Soy libre Soy libre ¡Si! ¡Samoro! ¡Datecuentecito a la puta! Una historia rapeando aquí en este libro Si cante, ¡Samoro! ¡Ampaso! Esta es una historia nueva, algo, un título Que lo suelo cantar, perdiendo cuentas A muchos días, ¿qué digo día no? ¿No tenías de 11 años que han ganado ahora, que sí que han enamorado? No me lo explico, no sé No me pregunté, no sé ¡Ampaso! Y te digo de mis buenas, estoy cansado ¡Ampaso! ¡Ampaso! Y yo me estoy rapeando aquí les traigo Que guay no, que preciso Lo traigo de la forma y no me tengo que olvidar Voy a bailar hasta su dorso No hay que ver, es poco difícil de explicar Estoy ardiendo, está quemando Voy a sacar lo que ahorita me está mirando Y yo me estoy rapeando Las cachorras Candela Cuidado que te cuento Los degenerados Los piratas delante Rafa Con una seña nos bastó para sacarla Fue una hora tuve que hablarla Yo desde el reverso como un romeo Es un bonito con palabras se ganaba Fue la roca y fue toda la pista Fue dale y esa morena me ha ganado Y nunca va a ser un tonto Desamorado Ya se va el desamoro 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 Un gran paso Candela A que otra vez se quema La turbita Los regalas Las cincuenta y tres del más sano Los regalas Para mil notas Ampliación América Los suicidas Pantagana La colosa de Arenales Las encaradoras Recordad en casa Dos meneas Suspinte La turma Para Catuto Ay, miren esa buchecita cuando se mueve Rica, rica Quiero bailar con ella, aunque me entienden Loco, loco Tiene una buchecita linda de chocolate Chocolate, latte Con esa cinturita igual te quepa Venía pa' aquí, venía pa' allá Ay, mírala como se mueve, como tiene la condena Venía pa' aquí, venía pa' allá Ay, mírala como se mueve, como viene la cintura La riqui Tiene una buchecita linda de chocolate Con esa balea me gusta que se agite Con cada bomba y viento ella me derrite Cuando me mira el corazón me late Con esa cinturita igual te quepa Venía pa' aquí, venía pa' allá Ay, mírala como se mueve, como viene la condena Venía pa' aquí, venía pa' allá Ay, mírala como se mueve, como viene la cintura Venía, venía pa' allá Venía, venía pa' allá Venía, venía pa' allá Me vuelve loco, pero me cojo como más, tú sabes cambiar Me gusta, pero te gusta, pero te veo teña Y ahora quiero irme en el frente, hombre Las piradas, el cinturón y el de Zablan Los pulsos, la cinturón y la cinturón Y todo el frenesí que han puesto en la grabación en vivo La france del material de track 1 Recortando en casa Suscribite Hola, mi hija linda, ¿cómo está? Comando en Luis y mis hermanos Cientos de kilómetros de aquí Estoy tan lejos, le extraño tanto Escucha, madre mía, lo chico del pasaje Termino el juicio, me han condenado Si andaba en una celda pagaré Por mi cerro de son los cuantos años Y si hay un ser penal Será su noche y su día A mí Su padre al teléfono Llore escondida No llore vieja, no llore, no No llore vieja Sabe que de los pies Fíe el peor La oveja negra No llore vieja, no llore, no No llore vieja No llore y déme la bendición Esto me aterrá No llore vieja, no llore, no No llore vieja Cambiaré para que usted de mí No se arrepienta Yo no sal de libertad Y mis errores están apagos No me voy a trabajar y ser mejor Si este país me da un trabajo Escuche vieja, tengo que cortar Salúdeme A mis hermanos Dígales que un día volveré Sin el negro pelaje del pecado La veinticinco de Liceo 15 años en penal Será su noche y su día Perdónen vieja Perdónen Su padre al teléfono Llore escondidas No llore vieja, no llore, no No llore vieja Para mí yo Sabe que de los 10 es fiel peor La oveja negra Para el mío No llore vieja, no llore, no No llore vieja No llore y déme la bendición Esto me aterrá Así que después No llore vieja, no llore, no No llore vieja Cambiaré para que usted de mí Como se arrepienta Recordando en casa Suscríbete Ya, 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 ya Seminuba Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos a saltar, lo que a ti te gusta Yo te voy a dar Yo soy rapero, grillero, soy el Hugo Me presento, yo traigo fiesta cuando me llaman En todos los bailes de Puerto Rico Yo soy un loco, un raquero Me muevo al ritmo de tu deseo Me pongo loco cuando tu bailas con esta música que te llevo No vamos a parar, vamos a saltar Este ritmo loco, vamos a partentear No vamos a parar, vamos a saltar Lo que a ti te gusta, yo te voy a dar Yo quiero ahora con este ritmo que todo el mundo solo haya paz Y mi Argentina que está jodida Lo que queremos es trabajar Pregunto yo a los gobernantes Si alguna vez tuvieron hambre, eso es muy feo Yo te lo digo, mejor ni hablemos Sigamos al ritmo No vamos a parar, vamos a saltar Este ritmo loco, vamos a saltar No vamos a parar, vamos a saltar Lo que a ti te gusta, yo te voy a dar Los loco del parque ¡Vamos a parar! Quiero que bailes, que te diviertas y que te traten con dignidad Quiero que sepas que contra uno seguro nunca vamos a parar Yo siempre te traeré alegría porque yo tengo pa' regalar Si te hace falta ven a buscarla, arrímate al baile popular ¡Baile popular! Los iguachitos de Arguello ¡Vale loco! ¡Vale loco! ¡Vale loco! ¡Heroi! ¡Vale loco! ¡Ven! ¡Adiós siete! Recordando en casa ¡Si la gente está contenta! ¡Suscribite! ¡Dale pieza! ¡Mira la gente como se mueve! ¡Mira la gente que es contenta! ¡Mira la gente está contenta! ¡Dale pieza! ¡Dale pieza! ¡Dale pieza! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ah! Mira la gente como se mueve, mira la gente que contenta Si la gente está contenta, dale pieza, dale pieza Yo quiero ser uno más de la gente, quiero bailar con los ritmos calientes Y divertirme y meterme en su mente, y hay una onda Que es para bailar, que es para bailar, que es para bailar Cómo se baila, cómo se baila, solo baila, sí Para el Tancorboa, para el Chinito del Güem, el Pino, para Cipa ¿Qué bonita que está la chica cuando ella viene llegando al baile? ¿Qué bonita que está la chica cuando ella viene llegando al baile? ¿Qué pachas tiene mal para enganchar esas mujeres? ¿Y qué pachas tiene mal para enganchar esas mujeres? De pasito, de pasito va despilando pa' la pista De pasito, de pasito va despilando pa' la pista Cerrando los ojos, viendo el lugar, doblando, doblando, la cabeza Y la chica se prepara para bailar Y la chica se prepara para bailar Despacito, despacito, divirando para mí Hay un mozo por aquí, hay un mozo por allá Qué linda que están las chicas Y qué mancha tienen los pibes Qué linda que están los cordobeses Y las guerreras, y las chicas, y las chicas Y las chicas, y las chicas, y las chicas Y las chicas, y las chicas, y las chicas Pero qué rico es hacer Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Y me muevo con sabrosura Y me muevo con sabrosura Mami, vení conmigo Mami, vení a bailar El pasito de track, yo sé que te va a gustar Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Y me muevo con sabrosura La rotonda Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Y me muevo con sabrosura Mami, vení conmigo Mami, vení a bailar El pasito de track, yo sé que te va a gustar Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Y me muevo con sabrosura El loco chino Guía de la Te agarro suavecito En la parte de atrás Me arrimo un poquito Y te pongo a gozar Todo el mundo comenta Mi forma de bailar Ya está todo bailando Nadie quiere parar Todo el mundo comenta ¡Qué bueno que está track! Haceme traer Haceme traer Haceme traer Haceme traer Haceme traer Haceme traer La veinticinco Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Te agarro de la cintura Y me muevo con sabrosura De la cintura Te agarro de la cintura Y me muevo con sabrosura Y ahora Haceme track Haceme track Haceme track Haceme track Haceme track Haceme track Los raperos Ricky Rimocha Para las esclavas Recordando en casa Suscríbete Y esto se llama Adiós Amor Te amo una vez y otra Y otra más por si te quedan ganas Como si esta misma noche El mundo terminara Y sé que para mí realmente El mundo se termina Cuando mañana digas sí Pon el frente al altar Y me dices no me abandones Sabes que no tengo salida Porque por qué demonios justo Apareciste en mi vida Ella me puso esa trampa Porque llegué a tu vida tarde Que todo el tiempo dices tú Y yo te digo adiós A ti porque sé que mañana pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla Tú digas que sí A ti porque al frente de sus brazos Voy a enloquecerme De celos y sé que jamás A ti regresaré A ti porque te quiero mucho Y no quisiera hacerte daño Adiós y adiós para salvar Tú no Y me dices no me abandones Sabes que no tengo salida No sé por qué demonios justo Apareciste en mi vida Porque Dios me puso esa trampa Porque llegué a tu vida tarde Vete en un tiempo dices tú Y yo te digo adiós Adiós porque sé que mañana Pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla Tú digas que sí Adiós porque al frente de sus brazos Voy a enloquecerme De celos y sé que jamás A ti regresaré Adiós porque te quiero mucho Y no quisiera hacerte daño Adiós y adiós para salvar Tu amor Adiós porque sé que mañana Pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla Tú digas que sí Adiós porque al frente de sus brazos No voy a enloquecerme De celos y sé que jamás A ti regresaré Adiós porque te quiero mucho Y no quisiera hacerte daño Adiós para salvar Tu honor El amor El amor Gracias por ver el video.